¡Suscríbete al canal! Para que estés al día, ACAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo? Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El Capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave. Triculación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1 V2 Rotación Tren arriba. Allá van. Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa. Y agradeceros seguir volando con nosotros una vez más. Como siempre nos acompañarán en nuestro vuelo de hoy nuestros colaboradores oficiales. Vicente Vargas, Alfredo Sastre y Ramón Cutanda. Además contaremos hoy con la presencia de Javier Rullán. Una persona que realiza vídeos no solamente marítimos sino lo que nos interesa a nosotros. La parte de la aviación. Y además también es un bloguero. Que eso es muy importante. Sobre todo para aquellos que le gustan además de visualizar, leer. Y si nada lo impide, pues este es nuestro plan de vuelo de hoy. Señoras y señores, el Capitán ha activado el indicador del cinturón de seguridad. Estamos a punto de sobrevolar una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a su asiento y mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Gracias. Tras las turbulencias de rigor ha llegado el momento de charlar con nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Javier hoy es el invitado que tenemos en nuestro programa donde él, pues bueno, entre otras cosas, realiza vídeos en 4K. De la cual estamos, aparte de la parte marítima que él utiliza, también está la parte de la aviación que es lo que nos interesa a nosotros. Javier, ¿qué significa para ti la aviación cuando realizas esos vídeos? Bueno, como tú bien has dicho, en principio yo hacía vídeos sobre todo de temas marítimos. Lo que pasa es que, claro, sobre todo barcos de gallates, etcétera, que venían aquí a Valencia. Y con el tiempo, pues claro, me dirigí un poco al mundo de la aviación porque es otra cosa que es muy atractiva e interesante y me gusta mucho empezar a gustarme los aviones un poco. Y bueno, como tenemos un aeropuerto que tiene las posibilidades de espoteo, que es la palabra, digamos, que se utiliza habitualmente para las personas que nos gusta, digamos, firmar aviones. Pues empecé un poquito desde la antigua pasarela que había antes en la A3, que era un elemento muy interesante porque los aviones en la aproximación tenían un puntito del que pasaban muy cerca y era muy fácil de grabarlo, sobre todo cuando las condiciones de viento cruzado hacían que el avión me hiciera unos movimientos que a mí me gusta filmar de alguna forma. Y empecé un poquito en el mundo de la aviación. Yo, vamos, respeto mucho a los técnicos sobre el tema. Yo no soy un técnico de la aviación, ni muchísimo menos. Simplemente me gusta filmar aviones. Entonces, digamos que por osmosis, más o menos, me voy enterando un poquito de este mundo, que es sobre todo apasionante de la aviación. ¿Te sueles mover para realizar esas filmaciones o normalmente es en el aeropuerto donde tú resides? Bueno, todo esto tiene un proceso, ¿no? Entonces, al principio, digamos, que me dirigía cuando no tenía otra cosa que hacer al aeropuerto y filmaba un poquito lo que había allí, ¿no? Generalmente el tráfico habitual, que como sabéis, en Valencia no es un tráfico, digamos, de heavies. No son aviones pequeños, básicamente, ¿no? Pero, claro, Valencia tiene una cosa, es que en el tema de carga aérea, pues a veces aparecían de repente, pues a lo mejor aparecían ya un 747, aviones ya más grandes, ¿no? O los tipos rusos, ¿no? Como son los Antonov o los Illusion en el 76, que es un avión muy interesante. Y, claro, pues lógicamente eso animaba un poquito para la gente que veía los vídeos. No es lo mismo ver un Airbus 320 a talizar que no, un Illusion 76. Entonces, lógicamente eso, pues lo hacía más interesante. Y como, digamos, yo lo que mantengo es un canal en YouTube, que es lo que, digamos, me interesa básicamente desde el punto de vista de las visitas y la atracción que tengan los posibles suscriptores, pues empecé a abrir un poquito brecha y poco a poco he ido haciendo, digamos, un campo en el tema de aviación en mi canal. Que en principio, ya te digo, no se dirigía al mundo de la aviación, sino que era más bien un tema no marítimo, sino náutico, recreativo, etcétera, ¿no? Que era un poquito la idea. Y además también light, ¿no? Nada tampoco demasiado técnico, sino con la única intención de entretener a la gente que ve los vídeos y que pasen un buen rato, básicamente. ¿Es fácil distinguir un modelo de avión de otro o recurres a información externa? Bueno, yo te voy a ser sincero. En principio no tenía ni la absoluta idea, ¿no? O sea, empecé ya a descubrir lo que era un Airbus de un Boeing, ¿no? Que básicamente, como sabéis, son las dos grandes marcas que fabrican aviones en el mundo, ¿no? Pero la forma más técnica, más fácil de localizar un avión, lógicamente, es con la matrícula, ¿no? En la registración del avión te da exactamente el modelo del avión. Automáticamente tendrías que meter en Internet la matrícula y te dice exactamente el modelo. Claro, ahora ya sí, ¿no? Digamos que ya llevo años, entonces un poquito ya te puede identificar cualquier avión, ¿no? En principio, en principio. Pero lo mejor siempre es acudir a Google, meter la matrícula y te dice exactamente. Y luego intentar averiguar un poquito la historia del avión, porque los aviones tienen su historia, lógicamente. Entonces hay veces que te llevas a grandes sorpresas a comprobar la matrícula del avión respecto a su historial o los propietarios que ha tenido o, digamos, las compañías que ha estado, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Javier, ¿siempre te has dedicado al mundo del vídeo o al fotográfico también tienes tú un reconocimiento? Sí, yo es que la fotografía lo veo desde otro punto de vista. La fotografía es una cosa, la encuentro mucho más técnica, complicada. El tema del vídeo está un poquito más abierto. O sea, puedes hacer un vídeo bueno, un vídeo malo, pero bueno. Sin embargo, la fotografía, digamos que hay unos estándares y hay unas críticas que son tremendas, ¿no? Aparte que yo, desde el punto de vista, digamos, artístico, siempre me ha gustado lo que es la imagen en movimiento, ¿no? O sea, yo sí tengo que utilizar fotografías para, o sea, que manejo Photoshop, lo que sea, etcétera, para hacer, digamos, los tips de las pantallas, de los vídeos, que es interesante, que sean muy atractivos para que la gente piche en ellos. Pero no se puede decir que sea un experto fotográfico, ni muchísimo menos. Digamos que utilizo la fotografía como una herramienta más para los vídeos, ¿eh? O sea, que esa es la idea. Claro, como bien has dicho antes, tú eres un spotter. Lo que pasa es que en este mundo, por ejemplo, aeronáutico, spotter, siempre tenemos en la mente relacionado a la gente que va con su cámara de fotográfica, con su teleobjetivo, hacer las capturas fotográficas de los aviones. Pero realmente, claro, es lo mismo. Lo digo para que la gente lo entienda. Es quien realiza una toma fotográfica como quien realiza una toma de vídeo. Bueno, yo creo que la idea básica es captar al avión, ¿no? Entonces, una imagen estática del avión puede ser espectacular. Pero hay un problema. Es que cuando te haces una fotografía de un avión, que puede ser muy buena y hay unos artistas impresionantes y conozco gente que hace unas fotos estupendas, el problema es que no puedes capturar el sonido, entonces, ni el movimiento. Para mí un avión, no me meto. Yo creo que son dos campos totalmente distintos. Aunque digamos que hacemos lo mismo, ni por la forma de trabajar, ni por la forma de estar. Tú, por ejemplo, cuando vas a sacar una fotografía, te basta una localización del avión en la cual tú puedas pillar el avión en un momento determinado que te guste. Pero cuando vas a hacer un vídeo de un despegue, un aterrizaje, es más complicado. No es que sea más complicado, es una cosa distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que intentar grabar desde un punto hasta otro punto. Y entre esos dos puntos no tiene que haber una interferencia, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que el sonido, que la gente no se da cuenta, pero es que el sonido es muy complicado. Yo cuando grabo, procuro estar solo, porque si hay otras personas que están hablando, etc., o hay motores, o hay gente, pues me fastidia, porque el sonido, tengo que hacer, editar, como tú hablabas antes de editar el sonido, pues yo tengo que editar, coger, cortar, pegar. Muchos vídeos se notan que hay cosas, porque claro, tengo que suprimirlas, a veces no se puede, ¿no? Pero aunque los dos campos se refieren a la aeronáutica, digamos a la imagen del avión, al avión y todo lo que lo rodea, el vídeo creo que es otra cosa distinta, ¿eh? O sea, que si por las características que necesitamos nosotros, ya te digo, el colocarnos en un momento que está el barrido de la cámara, sea de todo el avión, desde el principio hasta el final, y el tema del sonido, todo eso hace que sean cosas muy distintas. Javier, una cosilla, a ver, ¿te planificas tus salidas de vídeo? Me refiero, a ver, yo te comento, a mí me gusta también el tema del radioaficionado, bueno, me compré un escáner para escucharlos, me voy al aeropuerto de Valencia también, y paso tardes a veces muy aburridas, porque no me planifico nada, no viene ni un avión, tarda una hora, tarda media hora, es decir, tú te planificas cómo lo haces, es decir, buscas los vuelos que van a llegar, sabes de antelación más o menos los aviones que van a llegar, porque yo, sinceramente, todavía no he visto un Antonov, y mira que hay gente que me ha dicho, ha llegado uno, y dice, joder, nunca estoy allí. Bueno, yo te voy a contar un poquito, tú empiezas como has empezado, yo empecé como tú, o sea, te vas al aeropuerto, bueno, ya empiezas con arena, te bajas la relación de vuelos, y más o menos empiezas así, ¿no? Vale. Siguiente paso, pues ya vas a Alfa y Radar, intentas averiguar un poquito cómo funciona, sobre todo la carga aérea, que es lo que es más complicado, ¿no? Cuando tú estás empezando, pues bueno, lo mejor para ti, para encontrar vuelos especiales, aviones especiales, es que te asocies, te asocies, nosotros tenemos en Valencia, como conoceréis, la Asociación Valenciana de Spotter, que con Ignasi y con Raúl Arnal, bueno, la fundamos entre varios, es una asociación que, al ponernos en común, en toda la información que tenemos cada uno de nosotros, pues incluso hay personas que tienen contactos con gente de controladores, gente que maneja personal de carga del aeropuerto, etc., pues ahí accedemos a ese tipo de información, que es la que te facilita el saber de un vuelo que no figura en ningún sitio, básicamente, ¿no? Bueno, hay un plan de vuelo, pero ese plan de vuelo lo conocen pocos, ¿no? Todos esos datos lo que nos ayudan a nosotros a localizar ese avión, eso, digamos, en el campo regional local de Valencia, pero claro, cuando empiezas ya a gustarte y engancharte, porque realmente es un vicio, pues ya vas empezando a planificar. O sea, los viajes, al principio son de familiares, básicamente, ¿no? Pues oye, vamos a hacer un viaje, y cuando la familia está haciendo algo, pues tú te escapas de alguna manera y te acercas al aeropuerto, ¿no? Que es la idea, ¿no? Así empecé, pues este va en Toulouse. Bueno, la zona cercana de aquí hay, pues Alicante, Barcelona, Zaragoza, Madrid, lógicamente son unas distancias que están muy bien de Valencia, porque no están a más de unos 300 y pico kilómetros, que no es un viaje excesivo, ¿no? Lógicamente, entonces, pero ya vas planificando otros viajes un poquito más fuera de España, como puede ser Toulouse, que es un sitio estupendo, porque como está la fábrica ahí de Airbus, lógicamente, el acceso a esos aviones que para mí, por ser el 350, yo hace dos años ya estaba viéndolo ahí cuando estaban haciendo sus pruebas, y claro, yo estaba alucinado, porque al salir de Valencia y ver un 350 mañana, tarde y noche, o un 400M, o un Airbus 380, cosa que no veremos nunca aquí en Valencia, pues lógicamente estaba emocionado. Entonces, todo empieza en un punto hasta que si te enganchas, lógicamente, pues ya empieza, hay momentos que ya puede ser incluso obsesivo, cuando ya te dicen que viene el 225, cuando pasó, cuando vino a, que vino a Torrejón, porque lo contrató el ejército español, pues te dan esa información, pues ya viene a tomar esa decisión de cogerte un coche de madrugada, irte a un, sabiendo que es de noche, que además que no vas a poder grabar nada, porque de noche con un vídeo es difícil de grabar, por meterte por unos caminos, ya, digamos, es tu nivel de adicción, porque el otro día en el, tenemos el grupo de WhatsApp de N-Spotter, había un chiste muy bueno, y que me han comentado, de uno que se presentaba en una reunión como de Alcohólicos Anónimos, y dice, hola, soy Javier, me gustan los aviones, o sea, que hay un momento que si no sabes parar, pues te puedes meter, realmente es una adicción, porque no solamente es la idea de que vas a hacer una foto, un vídeo en avión, es que ese avión es especial, digamos, o sea, cuántas veces viene un 225 aquí a España, pues fue a Vitoria y vino a esta ocasión, ¿entiendes? O sea, que ya, pues puede ser al nivel que tú quieras, pero efectivamente engancha, engancha y bastante. No sé si conoces que aparte de la simulación de vuelo, yo en realidad ni la simulación de vuelo ha sido un segundo amor, yo empecé con la web de vídeo, vídeoedición.org, o sea, que yo mi punto fuerte siempre ha sido el vídeo, y de hecho he colaborado con alguna revista como Vídeo Popular y demás, o sea, que yo te voy a tirar un poco más por la parte técnica. En principio, la primera pregunta sería con qué equipo, con qué material trabajas, tanto a nivel de hardware, de cámara, de ordenador y de software para hacer todas las ediciones. Bueno, pues como todo tiene un progreso, pues yo he usado siempre Panasonic, me gusta mucho Panasonic, no sé si es por el tipo de color que da, me gusta mucho Panasonic, y he empezado a trabajar siempre con Panasonic. Y desde el punto de vista de hardware, yo es que he sido distribuidor de Apple en Madrid, antes de mínima apariencia, con lo cual yo soy Apple de toda la vida, incluso he desarrollado software para Apple en sus momentos, cuando está el Apple II, etcétera, digamos. Total, que ya estoy estudiando un poquito las características de mi equipo. Pues ahora tengo un Mac Pro, finales de 2013, con 20 GB de RAM, discos duros, claro, pues tengo cuatro discos de 4 TB. El problema es que en YouTube, lo que he visto, es que hay que intentar dar un poquito de calidad, porque si eres como los demás no puedes destacar. Entonces, desde el principio estaba haciendo HD, 1920. Y cuando vi la posibilidad de pasarme a 4K, pues, aunque suponía no solamente comprar una cámara, lógicamente, sino tener un equipo como el que tengo, si no es imposible que puedas editar 4K, y puedas ver 4K con fluidez en tu monitor, ¿no? Lógicamente. Entonces, fue un paso que di que yo creo que es bueno, porque claro, la gente dice, pues es que no tienes monitores de 4K. No, es que la calidad siempre es mucho mayor, y los vídeos se ven, lógicamente, mejor. Entonces, tarjetas, pues, tres tarjetas de 64 GB, que en la mañanita te las has gastado. Entonces, vas moviendo mucho dato, mucha información, tienes un equipo potente para poder editar eso. Ten en cuenta que las imágenes, lógicamente, hay que procesarlas, aunque tengo, digamos, un tripo de estos, un manfrotto típico de cabeza fluida. Cuando estás trabajando con tantísimo zoom, como trabajas, cualquier mínimo movimiento que hagas en la cámara, se nota un pedazo sacudida en la imagen final, que dices, es tremendo, ¿no? Entonces, claro, la gente ve los vídeos y no se da cuenta que hay algunos vídeos que se han postproducido, de alguna forma, primero en Adobe After Effects, haciendo una estabilización, y luego otra estabilización en Final Cut Pro, que es el que yo utilizo normalmente como final. Si la imagen merece la pena de ser, digamos, estabilizada a fondo, ¿no? Generalmente, no, un vídeo solamente se le pasa al estabilizador habitual de Final Cut Pro, que es el que utilizo habitualmente, y vas a veros la imagen, pues queda más o menos bien. Si la imagen es de algo muy especial y que me gusta que eso quede bien, pues hay que hacer un trabajo más... O sea, que no solamente es el trabajo de campo. En cuanto a la cámara, pues una Panasonic F70.000, que es una cámara muy básica, de 4K, no es nada especial. De hecho, si os comento, la compré de segunda mano. O sea, si la máquina cuesta, no sé, son 700 y pico euros, esto es un señor que la dejó a mitad de precio prácticamente, porque la compró y no sabía qué hacer con ella. Digamos que no es tanto la cámara como el trípode, que es básico. Es importante, lógicamente, tener un escáner, porque las conversaciones ATC es muy interesante que aparezcan en el vídeo. De hecho, hay vídeos que es más lo que se está comentando de fondo que lo que está sucediendo en la imagen, ¿sabes? Porque a veces coges conversaciones de la torre con los pilotos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y todo eso, pues micrófono externo con un... Hasta hace poco tenía un aislante de sonido de goma espuma, luego le he puesto ya el de piel, que va fenomenal, ¿eh? La verdad es que incluso en condiciones de viento fuerte apenas se nota en el sonido, que eso queda muy bien. Y nada, eso... Agua y bocadillos ya hace horas, a veces horas, porque te pueden decir que viene un avión, pero el avión no viene, o que pasa lo que sea, o no sale, en fin, anécdotas de esas os podría contar muchas. Una última cuestión, ya para dejar la parte técnica. Yo por lo que veo eres un poco de mi estilo, ¿no? Con lo que comentabas de ese amor al detalle, que yo siempre he dicho que el vídeo está bien montado cuando la gente no se da cuenta del trabajo que lleva el vídeo. Entonces, por ejemplo, lo que yo te iba a preguntar ya la de última era, ¿el tema de grabación de color lo haces todo con Final Cut o utilizas alguna cosa externa? No, uso Final Cut. No solo... Vamos a ver, cuando grabo en las... digamos en los parámetros de la cámara, lo único que cambio es vívido, que tenga... Me gusta que la imagen tenga... sea llamativa, ¿sabes? Aquí lo que se trata es de atraer a la gente que le guste. Entonces, claro, lógicamente, como siempre se graba en condiciones muy malas, porque normalmente tú no eliges el sitio ni el avión, tienes que moverte donde estás y donde puedes, ¿no? Generalmente son casi todos, son contraluces, en fin, una cosa que es un desastre, ¿no? No puedes hacer nada para solucionar eso, porque tú no puedes decidir dónde se pone lo que estás grabando. Te puedes poner tú, pero los sitios donde te puedes poner, generalmente para localizar la imagen del avión, no son buenos en cuanto a la luz, ¿no? Eso es el problema básico. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues nada, eso es simplemente vívido. Luego, en Final Cut, casi nunca corrijo luego ya el color, ¿eh? O sea, una vez que... Ni la luz. No me gusta poner demasiados filtros, y eso me gusta que sea como se ha quedado en origen. Lo que sí es importante es lo que os he comentado un poquito antes de la estabilización, que es el mayor problema, que es trabajar con un zoom muy grande. En una fotografía, pues, se estabiliza con cierta facilidad, digamos, ya tienes estabilizados los propios teleobjetivos, pero en nosotros se mueve mucho. Se mueve mucho porque estás trabajando con un zoom brutal. A veces estás grabando una cosa que está a una distancia muy larga de donde estás tú. Entonces, la gente se da cuenta que mover la cámara, tienes que moverla con una tranquilidad, y aún así se ve un salto espantoso. O sea, que si no hayas un avión echando la carrera de despegue, imagínate, o sea, y te estás jugando porque a lo mejor te has hecho un viaje o porque ese avión no va a despegar. O sea, damos cuenta que estás trabajando en las condiciones que pues dices, joder, la voy a cagar, ¿no? Pero bueno, luego al final más o menos la cosa queda más o menos bien. Javier, ¿te compensa todos esos viajes, aunque la espera sea muy larga, o no aparezca ese avión? Pues mira, es una buena pregunta. Yo me paso eso, no sé si habéis visto el último vídeo que hice un Antonov 124, que fue a Alicante. Este avión me habían comentado que iba, pero no sabían, ya tuve otra visita anterior, de otro 124, el 124 no lo tenía, esto es una especie como de colección de cromos, la cual el que un avión, no solamente que sea un avión grande o espectacular, sino que no lo tengas, entonces ya se me escapó, digamos, de alguna forma, ¿por qué? Porque estuve allí y me comentaron una cosa ahí, alguien que sabía, y se equivocaron. De todas maneras, cualquier información que te dé, por supuesto que tienes que agradecerla, y oye, si es buena o es mala, es otro tema, pero que la información que te dando, por decir, oye, es que me dijiste nada, te callas y te aguantas, porque otro día, pues el que tenga, digamos, la información sea la correcta. En este caso, yo tuve que hacer tres visitas a Alicante, ¿por qué? Porque me habían dado tres sopros distintos, de que el avión salía a una hora determinada, oye, y Barcelona, perdón, Valencia, Alicante, pues una distancia, ¿no? Que no es que sea muy grande, pero tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, oye, llegas allí, no se va al avión, bueno, desde luego, siempre la posibilidad de grabar otras cosas, ¿no? Recursos, o siempre hay alguna cosa interesante que pase, y a veces te sorprenderías de que vas a buscar algo y te sale algo mejor, quiero decir, que no todo lo que vas buscando puede ser lo bueno, puede ser otras cosas que salgan que estén bien. Entonces, desde mi punto de vista, la contestación a tu pregunta sería, no me importa, no me importa, porque la verdad es que me gusta, y oye, y si una vez no puede ser, pues será la siguiente. ¿Las grabaciones siempre las haces fuera del aeropuerto, o alguna vez has tenido permiso para entrar y realizarla dentro de las instalaciones? Bueno, ahí hay una parte legal, digamos, una parte legal que es complicada, porque las instalaciones civiles, bueno, en la zona de la aeropuerto área, ya sabéis que hay zonas en las cuales la zona de carga, pues no se puede estar, pero no se puede grabar. Donde yo grabo, sí se puede grabar, porque es una zona, digamos, externa totalmente, aunque creo que pertenece a AINA, pero en fin, está permitido grabar, y luego están instalaciones militares, porque hay una parte mía que son instalaciones militares, en las cuales estás en bases militares, ahí la cosa es más compleja, más complicada aún, porque, como sabéis, no se puede grabar instalaciones militares, Entonces, claro, puedes grabar los aviones, pero en el aire, no tocando tierra. A mí generalmente no me han dicho nunca nada, me han echado a un sitio, porque, pero bueno, sin ningún problema, dicen, aquí no puedes estar, ni me han requisado cámara, ni me han requisado las tarjetas, ni nada, ¿no? Es decir, que en ese sentido, lo que pasa es que hay zonas que, pues, el tema militar ya sabes que es más complicado. Respecto al interior, bueno, nosotros organizamos todos los años la asociación, un Open Day, en la cual, pues, te metes dentro, nos metemos dentro, no solamente en el aeropuerto de Valencia, sino que los propios militares, en sus bases, cuando ahí hacen festivales, etc., pues, te dejan entrar dentro y grabar lo que tú quieras, es decir, que cuando fue en aire en Madrid, en Torrajón, o la despedida del Mirage, que fue en Albacete, pues, estamos ahí tranquilamente, y nos dejan entrar, o sea, que no hay ningún problema. O sea, todo depende, digamos, resulta muy curioso, que en un momento determinado, tú estés en una base militar, grabando instalaciones, sin ningún problema, y al día siguiente, pues, no te dejen, no es una cosa, pero bueno, hay que respetar la ley, y igual que nosotros tenemos nuestros escáneres, escuchamos las conversaciones de Torre, y es legal, hay otros países en los cuales eso es ilegal, que es decir, y en España, por supuesto, es ilegal emitir, lógicamente, ¿no?, porque es interferir las comunicaciones. Quiero decir que, con despoteas, pues, tienes que ver, siempre estamos un poquito en el borde, en el borde, porque claro, lógicamente, donde nos queremos poner, pues, a veces, pues, la última anécdota fue con la visita de Obama, que estuve, claro, la S4 One, es una cosa que había que grabar, lógicamente, dentro de la, digamos, de tu catálogo de vídeos aéreos, tienes que grabar el avión de Obama, pues, curiosamente, estuvimos en un punto de la base, que yo pensé que, que nos iban a decir algo, y sin embargo, no hubo ningún problema, es decir, que la zona, digamos, de seguridad se estableció más, con respecto a la zona de, digamos, de torre, etcétera, y donde estábamos nosotros, pues, que estuvimos en una distancia, realmente, muy pequeña del avión, no pasó nada, no nos dijeron nada, ni nos llamaron la atención, y había, y había patrullas militares, que nos vieron, no quiero decir que eso, todo el tema de seguridad, es muy complicado, muy complicado, depende de la guardia que te toque, la persona que esté allí, entonces, claro, tú no puedes más que decir, que si te, si se puede estar bien, y si no, pues te vas, así de sencillo. ¿Qué fotografía te ha impactado más, o qué avión te ha llamado más la atención? Muy buena pregunta, la verdad es que, es una pregunta, que no me había hecho nunca, pero, yo creo que, de todo lo que he visto hasta ahora, lo que más me impresionó, fue, en la base aérea de Torrejón, el despegue del Antonov, del 225, que, bueno, no sé si es porque los seis motores esos, producen un sonido como armónico, luego la grabación, no se aprecia, yo he estado escuchando la grabación, y no se aprecia, como si estás allí presente, pero al verlo aparecer de repente, digamos, porque estábamos en una ladera, que no veíamos la carrera que hacía el avión, sino que veíamos un poquito, y la verlo aparecer, y el sonido de esos seis motores, es un sonido, que se te queda, se te queda porque realmente es impresionante, yo creo que sí, yo creo que va a ser ese el 225. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, pues contándonos, pues todas estas historias, que seguramente a más de uno nos gustaría poder vivirlas, y sobre todo, como tú haces, compartirlas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino, por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado, y todo su equipaje de manos, se encuentra en los compartimentos superiores, o debajo de su asiento, por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos, y no los vuelva a encender, hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto, a partir de ahora no está permitido el uso de los servicios, muchas gracias. Desde ACAD Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros, y agradecer a nuestros oficiales e invitados, haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo, saludos de Vicente Vargas, Alfredo Sastre, Ramón Cutanda, Javier Royán, y un servidor, José Luis Palma. Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino, en nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros, deseamos que hayan tenido un vuelo agradable, y les esperamos de nuevo.